y hey qué pasa cómo estamos un día más con ciberbongue 2077 2077 2077 2077 qué pasa cómo estamos un día más no a ver pongo la cámara por aquí abajo aparezco y le cambia el fondo bueno el fondo básicamente he quitado está como un poco raro está como muy abajo puede ser mejor es que estoy probando cosas he cambiado pero básicamente lo que quita el fondo este que tenía puesto de envidia porque me consumía bastante me quitaba como 10 15 fps he estado haciendo pruebas y sólo por tener el fondo ese puesto para que me quite el fondo de la pared que es lo que tengo una pared blanca básicamente en verdad y pero digo bueno voy a ponerlo esto así que quede un chulo y un poquito volumen y para que quede chulita pero es que he estado haciendo pruebas y es que me quita de día 15 fps dios día 15 fps brutales encima si estoy haciendo directo además además de retrámitir estoy grabando así que así que digo bueno nada quito el fondo lo que tengo una pared blanca he puesto una de estas que tenía yo de que da un poco de lugar atrás a la pared y tal así que así que nada así se queda vamos a seguir dándole que nos quedamos en una zona bastante guapa justo antes de del meneo nos quedamos justo donde fue tío el golpe aquí fue no? vale creo que fue aquí guarda manual sí cafelito siempre y nada estuve mirando también estuve mirando vídeos de mod de la gente que le mete mod al juego en pc que yo lo tengo incluso yo sabemos que yo tengo el juego en pc con la expansión y todo pero pero digo bueno como también si para no carga mucho para no satura mucho el pc aunque en teoría está haciendo prueba y me aguanta no? pero digo bueno tampoco yo voy a hacer mod de mirar los modis tampoco pero están chulos eh? hay uno que es muy interesante y es que te reinicia todas las habilidades es decir esto de aquí tú no lo puedes reiniciar o sea esto de aquí esto de aquí no se puede reiniciar esto de aquí una vez que tú lo tocas no lo puedes reiniciar tú lo que puedes reiniciar es esto y una vez solo esto tú solamente lo puedes todos los puntos de ventaja que es lo amarillo solamente se puede reiniciar una vez en todo el juego una vez y esto no esto no se puede tocar esto si te quieres hacer ahora de repente si yo estoy a tope habilidad técnica a tope reflejo y de repente quiero hacer Netrunner, me toca poner inteligencia no puedo, no lo puedo reiniciar, tendría que empezar una nueva partida pero hay un mod que reinicia esto, eso está muy bien porque tú dices, a mitad del juego tú dices bueno, me he cansado, no me gusta a mitad del juego no vas a empezar la partida al principio pues te mete el mod y reinicia y te lo pone perfecto, así que esas son las cosas que me harían a mí cambiar a la versión de PC pero bueno, por ahora no y la verdad es que poco me he visto así he visto mod gráficos muy guapos y tal, eso sí que es una pasada pero bueno, como yo ya para mí ya se ven bien de puta madre el juego así que, así que tal por cierto, ¿por qué se ve el mapa tan mal, tío? ¿el mapa? ¿soy yo el único que lo ve como el orto? se ve muy mal, ¿no? déjame que haga una prueba que vea cómo se ve por cierto, ¿se me escucha bien o no? que me estoy hartando a hablar no sé si me escucha bien voy a hacer una prueba se me oye bien, ¿no? que me estoy hartando a hablar no sé si me escucha bien sí, se me escucha bien voy a meter esto a 1080 a ver qué tal se ve vale, se ve bien, ¿no? parece parece yo creo que sí, sí, se ve bien se pixeló un poco pero bueno, es que en directo es normal que se pixeló las cosas es lo que hay contenido dirigido al público concreto pero eso porque yo creo que no se veía antes yo creo que el mapa me ha cargado así de mal, ¿eh? me ha cargado aparte por curiosidad mira el mapa se ve como con un montón de ¿cómo se llama? las rayas estas, tío, las líneas no me acuerdo de cómo se llama dientes de sierra se llama las líneas estas voy a cargar partida por curiosidad otra vez cargar partida, el golpe es que me da ¿ve? ahora se me ve dientes de sierra en el de este de carga en la línea de carga y antes no creo que la resolución me va cambiando por la cara de las cosas el juego tiene la resolución dinámica y va cambiando y hace que en mi pantalla se vea con dientes de sierra a veces en las líneas a ver, agarrar el mapa no, pues se ve igual bueno, digo, al ser así pero lo que es el juego no se ve mal no se ve con dientes de sierra son como las imágenes solas, no sé por qué están como, no sé ¿esto qué? ah no, el vaso de ahí dentro pensaba que había algo ahí tirado vale, pues nada empezamos ponte el traje de militesi empezamos ya el meneo inventario atuendo no ¿cómo es ponerme el traje? ¿cómo vas a ponerme el traje? aquí se la ganó yo como voy se viene movida tú ¿todos qué? ¿todo listo? pues yo creo que sí tío, qué pena que no me pueda ver yo mi personaje, tío con la ropa bueno, aquí sí está guapo los trajes estos está muy chulo, tío vámonos se viene, tío se viene se viene se viene movido yo sé que hay movido ahora seguro ojo de la main ya se ha cambiado bienvenidos a bordo del servicio de la main con de la main deje todos sus problemas en la puerta órale cabrón eso es lo que voy a hacer no veo motivos para emplear expresiones malsonantes ¿ah sí? y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo por desgracia no aceptamos ese tipo de contratos estuve ahorrando durante tres meses eso ya es agua pasada ¡en marcha de él! antes de emprender el trayecto debo verificar las identidades de todos los clientes conecten sus enlaces personales por favor gracias paquete Excelsior activado Excelsior esto cada vez es mejor ¿a qué vienen tantas ansias? espérate mira esto del main inicia el modo combate discúlpeme pero no parece que se encuentre en peligro inminente ah pues no ya neta puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario ese modo de combate es legal por supuesto que sí la segunda enmienda lo respalda mientras permanezcan a bordo tienen pleno derecho a portarme y utilizarme el Excelsior ¿qué más incluye? cobertura de salud completa incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo chinga la cosa se puso sombría Dex no es Katima al menos tenemos idea de dónde terminará su 65% Excelsior así es como quiero pasar a las ligas mayores ¿eso es lo único que te importa? ¿eh? ¿tan barato le ha salido a Dex? ¿un traje y una limusina? no sé Jack parece que estás perdiendo tus nervios de acero pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema no vamos de camino a una fiesta Jack vamos a dar un golpe de los grandes en Arasaka ¿en serio? ¿crees que soy tan superficial? déjame que te explique algo estamos llegando a nuestro destino la pasa en la mierda y no pienso regresar ¿eh? ¿cómo va todo? como limpiarse con una lija nos queda ya poco para llegar al hotel escucha he montado una línea directa para guiaros en el Compeki V llama a Jackie a ver si tenemos sincro más vale prevenir ¿y bien? no hay interferencia di algo los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades ¿qué? Aristóteles ¿esos que me recibes? sí ya te escucho pero de ahí entender lo que dijiste aunque parecía interesante ¿por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿y tú V? suelta algo más de Aristóteles que os den a los dos vale la tech chuta será mejor que sí seguimos en contacto gracias por elegir los servicios de Delamay y mucha suerte esperaré a que regresen aquí mismo madre ya estamos aquí nada de cañones casi se me pasa órale Harry vámonos tío estoy como nervioso no sé por qué espera deja que tome el cabeza plana estamos delante Vag recuerda la reserva está a tu nombre Ramón habéis venido a reuniros con Haji Metaki el rebre de Tecnita los documentos son para el cabeza plana el Mantes Montes déjamelo a mí su cumpleaños las quería ¿qué? ¿sugieres que es idea mía? bienvenidos al Conpeki Plaza por favor pasen en fila india sí como digas señor espere detecto algo pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conpeki Plaza no tengo la intención de darle explicaciones ni a usted ni a nadie en realidad las reglas del hotel indican que sí tiene que darlas ha venido a ver a Taki-san ¿correcto? por favor acepte mis disculpas por la confusión solo será un momento señor adelante que para novia de saludos y bienvenidos al Conpeki Plaza tenemos una reserva por supuesto un momento por favor la reserva está a nombre de Victorino es Ramo habitación doble una noche ¿correcto? exacto no era Ramo perfecto procederé a notificarle su llegada a Taki-san mierda eso no mola no forma parte del plan entretén la V que pare eso no será necesario iremos a refrescarnos primero se lo notificamos nosotros pero Taki-san los espera ¿no? señorita ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona con un retraso en meta aquí porque un cibercicópata decidió volarse en pedazos en la terminal oh qué pesadilla por supuesto lo entiendo se alojarán en la suite Lapis Lazuli en la planta 42 ah una pequeña formalidad más por favor validen sus chips SID te cedo el honor Harry todo parece en orden les deseo una agradable estancia gracias mejor nos vamos Nueva Barcelona ¿en serio? se le dice improvisar deberías intentar vamos a leer esto ¿no? primero porque aquí se valía creo ah que de mía la saca a ver esto puede estar interesante Academia Arasaka lo mejor de lo mejor o lo mejor para los mejores lo mejor lo mejor para los mejores que es lío la Academia Arasaka se impone de cuatro años consecutivos como la mejor institución de educación secundaria en Night City según el estudio anual de Night City Perspective la revista obtiene la mayor parte de sus ingresos publicitarios de la corporación homónima de la Academia si bien el personal de su editoría asevera que dicha colaboración económica no influye en sus valoraciones yo leo fatal y leo rápido para pasarlo quien quiera leerlo a su manera que lo pause y que lo vea y el que no le interese que lo eche para adelante ya está los expertos en educación de la revista aducen que la infraestructura de la Academia Arasaka no tiene rivales en Night City estén sesgados o no hay que darle la razón estén sesgados o no hay que darle la razón las elecciones se imparten principalmente en realidad virtual y con planes de estudios generados por IA y adaptados a las necesidades específicas de cada grupo de alumnos cosa con las que las escuelas públicas solo pueden soñar así pues no es de extrañar que cada vez más padres carentes de un empleo remunerado en una megacorporación estén dispuestos a endeudarse de por vida para que sus hijos puedan gozar de la formación más prestigiosa de la ciudad sin embargo existe mucha verdad incómoda de la Academia que la Academia se ofana en ocultar los administradores de la Academia inculcan una cultura de rivalidad constructiva en sus pupilos a fin de forjar a los siguientes grandes ejecutivos del mundo una carrera mortal solo que con otro nombre y un diploma en vez de una línea de meta nice city nice city purpose factoriza la asignación de roles de liderazgo un criterio respetable y parecer pero lo que no menciona es el índice de fracaso escolar la enorme presión a la que sus estudiantes están sometidos se traduce en ansiedad depresión y en algunos casos suicidio estos índices se acentúan sobre todo entre los estudiantes que no pertenecen a la familia corporativa de Arasaca esta es la sombra que proyecta la rutilante reputación de la academia Arasaca gracias por leer apoyar el periodismo independiente si queréis más verdades incómodas visitad mi blog vuestras emociones ayudan a apagar la luz y a que no falte el café bueno pues interesante todo esto que como una escuela o que me apincho por ahí bueno nos vamos espera voy 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 qué opinas Harry es grande cómodo no como el hotel que usamos para la convención en Zurich no hace falta eso Jack para qué me lo estoy tomando en serio no la seduje la secuestré justo después del bueno Six vaya eres todo un romántico y Zakaria cómo se lo tomó seguro que acepta una invitación a cenar y si no lo hace la mando a casa en avión esta noche qué coño pasa qué qué es esto tío está ahí la textura o algo mal simplemente estoy mirando a ver yo sabía que había cosas eso va para allá pero yo voy para acá qué cosa tío hay cosas que no lees es que no sé si aquí luego voy a poder venir hostia hay dos de la misma servicio de transporte leído mira de la misma servicio de transporte leído ese es fuera y este legible vale con pequi plaza esto sí puede ser interesante vale es cortito qué tiene más con pequi plaza lujo, belleza y creación qué tiene más poder que un lugar una idea el con pequi plaza es más que un hotel es un espacio en el que se selecciona la realidad para los gustos y sensibilidades más refinados en el con pequi plaza encontramos 420 departamentos exclusivos 20 salas de reuniones 24 piscinas completamente guivadas 24 piscinas tío es necesario 24 piscinas cabe casi a 10 por los bares y restaurantes más elegantes y aquellos que no se pueden cualificar lujo, belleza y discreción nuestro servicio es decir al cliente de primera categoría satisfarás satisfarás satisfacirás satisfarás satisfarás satisfacirás satisfacer es satisfacer ¿no? satisfacer yo tú satisfacer tú satisfacirás satisfarás me lié con esa palabra a ver luego la mira me lié con esa palabra con ese verbo toda su necesidad y deseo. Convirtió sus estrategias con Peggy Pratt fue una experiencia inolvidable. Cuando se trata del confort de nuestros huéspedes no hay nada imposible. Descubre una nueva dimensión de la comodidad. Disfrute de lo mejor que puede ofrecer Night City. ¿Esto qué es? ¿Podré entrar? Lo bueno es que aquí no está como en Bethesda, ¿no? En los juegos de Bethesda aquí puedes robar todo lo que quieras. Me he cagado, ¿eh? Preguntas, no miras y no vienes a tocar los cojones. ¿Que un huésped deja la habitación como si hubiera pasado un huracán? Yo no hago preguntas. No miro ni voy a tocarte los cojones. ¡Eh! Tío, soy una aspiradora, ¿eh? Vamos, ya aquí. No te enfades más. Vamos. Ah, aquí lo pinchó. Ya aquí lo siento. Leído me dice. ¿Qué cambió de profesión? Leído, güey. Bienvenidos al Convec y Plaza. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando... terminemos el trabajo. No pasa nada si echamos un ojo dentro. ¡Mamis! Pero es como pinche vendedor ambulante con esta maleta. Voy a subir. Está enfadado. Yo quiero ver lo que hay aquí primero, coño. Un copazo, ¿no? ¿Eso qué coño tiene que ver conmigo? En el garaje que mencioné, tengo 20 Daikani, su último modelo. 10 contenedores de munición perforante y una tonelada... ¿Era aquí donde estaba Kojima o dónde coño era? Tío, no veas. Estaba obsesionado con el orden, ¿eh? Mira cómo han ordenado las copas, tú. Coño. Primero me aseguraré de que aplasen un puto culo de vago. ¿Sabe por qué? Porque Hajime Taki siempre cumple sus contratos. Siempre. Y te he prometido a los purdos que tendrían los Daikani para ayudarlos en sus negociaciones con Pérez. Esto luego lo vendo todo, tío. ¿Este quién es, tío? No sé, me está enfadado. No me das a escanearlo, ¿no? No, espera, con Pérez y plazo. No me dice quién es. Esa es la idea, un mistro. Por fin, una decisión correcta para su equipo. Qué sexually? Tens a ver. No le favorezco nada a ver. ¿Qué te digo? Sí. Mira una cosa, ¿no? Tengo un solar ... ... ... Y ... ... ... ... ¡Suscríbete! Quiero sentirme algo. Por supuesto, no puedo crecer las cosas que no se han experimentado. ¿Kochima? ¿Dónde se llama? ¿Sabes mi obra? Ah, perdón. No tengo tiempo, pero... ¿Un nuevo episodio de Opa? ¿Sabes mi obra? ¿Sabes mi obra? ¿Un nuevo episodio de Opa? ¿Sabes mi obra? ¿Sabes mi obra? ¿Y de Yoshio Shima? ¿En serio le han puesto ese nombre a Kojima? ¿Y de Yoshio Shima? Joder, cabrón. ¿Pone el nombre entero? ¿El nombre no es bueno o no? Y cuando digo que van a rodar cabezas no es el sentido figurado, coño. Ya ha bebido bastante, ¿no cree? Está incomodando a los demás clientes. ¡Cojonudo! ¡Esto también va con ellos! ¡Nos dará por culo a todos! Acuerdo confidencialidad. Acuerdo confidencialidad, pero hay mucho que ofrece poca cambio. ¿Se podrá ver? Acuerdo confidencialidad. Mochila. ¿Cómo puedo ver mi inventario? Aquí. Y tengo dos. ¿No se puede ver? ¿Qué estoy haciendo? Pensaba que esto se podía leer o algo. yy Ssss Intenemos un conocimiento en la estructura de la estación. LOS INFORMACI La caída de Etemenanki Manuscripto encontrado detrás de Tre.. Contemplar poderosos y desesperar contemplad poderosos y desesperad pues aquí estuvo la ciudad en la tierra distante sin nada esto básicamente es como una poesía o algo o sea una vale será de Kojima seguramente todo el que sea alguien en Night City estará allí en mi yate hasta tu ex ha confirmado también irá Ana ¿qué hace Night City? está promocionando su nueva peli al parecer ya ha recaudado dos mil millones en taquilla ¿sabes qué chulo sugerí? que le di la idea todo lo del ziggurat esférico con más razón deberías venir entonces como coprecursor de su popularidad de su éxito pero deja la pipa en casa que te den ah es ella ¿no? tampoco duran algunas conversaciones duran muy poco otras sí duran un montón pues listo yo creo que ya es hora de ir a bueno vamos a hablar con este ¿siempre eres tan descarado? no no es verdad ¿siempre eres tan descarado? lo mameé de mi madre mitad proteína mitad chudos puro de alto octanaje ¿qué? llevaba viento y polvo en el pelo por así decirlo era de los aldecaldo antes de que empezaran a caer las bombas sus últimas palabras fueron allá donde vayas hagas lo que hagas sé tú mismo David y así acabé aquí siendo nada más que yo mismo de los aldecaldos hostia me suena muy mucho lo que acabas de decir bonita historia tío a ver joder piensas demasiado bonita historia tío una pena que sea inventada todos nos inventamos algo igual que tú chaval te sirvo algo un agüita de alcalde es otro de esta nueva ¿no? otra para mí nada gracias nada gracias vuelve cuando quieras hey volvemos a vernos chaval ¿qué vas a tomar? a ver qué tienes ¿cómo no? copazo todo ¿eh? ¿esto qué es tío? perdón ahí se queda vale me voy ya cojipón hasta luego hasta luego esto lo he visto yo en un reel como se hace tibach me dice tibach me dice que me está llamando ahí o se ha bugueado no sé pero tibach supuestamente me está llamando conexión no sé no sé si se ha bugueado no sé si me tiene que llamar o sea pero bueno para que vamos a robar tío no sé ¿Ves que hay cosas, tío? Es que hay cosas, no me puedo ir Me lo llevo ¿Esto qué es? Leído, dice Pero no me lo llevo Aquí parece que ya no hay nada, ¿no? Venga, vamos, anda, que ya el Jacky se va a enfadar Demazo, Ander Muy elegante Es una pena que no nos queremos Buena elección, Bob No la elegí por su elegancia Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores Sí, sí, me acuerdo Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos Parece sencilla La sencillez en ocasiones es difícil de dominar Marco Aurelio, Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora, esa es mía ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo Vale, este no lo he leído Dice Dragón Domesticado, una biografía de Yorinobu Garasaka Se viene el texto, ¿eh? Vámonos En muchos aspectos La historia de Yorinobu Garasaka se asemeja a una antigua parábola El hijo menor de uno de los directivos más poderosos del mundo moderno Reanuncia a su herencia Rechaza sus derechos de nacimiento Sus derechos de nacimiento Y en su lugar, elige los vaivenes de la vida en las calles de Tokio Para luego volver al hogar y al seno protector de su familia con el rabo entre las piernas Al menos, esa es la historia que se ha formado la mayoría a partir de las fuentes oficiales ¿Pero por qué traicionó Yorinobu a su padre en el primer momento? ¿Por qué regresó? Durante varios años profundicé en el asunto Seguí pista, contacté con sus antiguos amigos y conocidos Lentamente empecé a desenterrar respuestas por algunas de las preguntas que más acuciaban al público Yorinobu nació en Tokio a principios del siglo XXI Primogénito de la tercera esposa de Saburo Arasaka Estaría bien verlo en inglés, como se traducía Dice, Yorinobu nació en Tokio a principios del siglo XXI Primogénito de la tercera esposa de Saburo Arasaka, Michiko Michiko o Michika, ¿no? Según todas las versiones, parecía un niño feliz Por eso es Michiko O si no sería Michika Parece un niño feliz que creció hasta convertirse en un joven agradable Al menos hasta su graduación en la Universidad de Tokio con 21 años Tras la ceremonia, la familia Arasaka celebró una fiesta en su honor En algún momento de la noche, Saburo invitó a su hijo y a su despacho Para que una conversación privada Para una conversación privada No sabemos qué sucedió allí, pero Tras corroborarlo con diversa fuente Parece claro que Yorinobu debió de huir de la fiesta Y de la mansión pocas horas después De esas pocas horas después desapareció como un suspiro de la noche En la noche Durante los años siguientes, se vio de cuando en cuando Yorinobu en compañía de grupos nómadas Conociados como Kotetsu no Ryu O los dragones de acero Como parte de su rebelión juvenil Se involucró voluntariamente en altercados con agentes de Arasaka Promovió consignas anticorporativas Cuando su familia confirmó por fin la participación de Yorinobu Saburo renegó de su hijo Y Kei, el hijo mille de Saburo Juró venganza contra su hermano Contra su hermano menor Paradójicamente fue más tarde En el funeral de Kei Cuando Yorinobu se reconcilió por fin con su padre Orgulloso Hasta decir basta El patriarca de los Arasaka Sorprendió a mucho con su enfoque conciliador ¿Qué había propiciado el cambio de opinión de Saburo? Es que tío cuando leo un texto Tan así Dejo de ver los puntos Las comas y Es como Yo a esto le pondría más puntos y aparte Pero bueno ¿Qué habría propiciado el cambio de opinión de Saburo? ¿Qué papel puede tener la hermana Yorinobu Anako En su pacífico encuentro? En el pacífico encuentro Hasta por lo de Kui Lo que pasa también es que estoy pensando Voy como por delante y me saturo Mi cerebro no dice no Calma Aquí puedo cambiar el aspecto ¿Qué tenía que hacer? Escanear en busca de la entrada para el cabeza plana Pues por algún techo o algo tienen que entrar, ¿no? Nada todavía Órale Cabeza plana preparado Te amerito, bro Vamos por aquí, ¿no? Ahí lo llevas Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, güey ¿Qué es esto, tío? Activar Aspersol La primera vez que veo esto, ¿no? Aspersol encendido Sistemas operativos 100% de batería ¿Y qué sale tú aquí? Vale, robé a Sayo Mierda, esta chingadera se atoró ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual V, coge el pinche de control de Jackie Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot ¿Pero aquí qué hay? No hay nada, ¿no? Estoy buscando una serpiente o algo, pero aquí no hay nada, tío Ah, ¿será esto lo de...? Ah, yo creo que sé lo que es esto, ¿eh? Aquí donde supuestamente tenía que ir el lagarto que pillamos, ¿no? Por cierto, ¿dónde está ese lagarto, tío? Que me he chocado, coge el pinche de control Vámonos ¿Por qué yo? ¿Por qué lo tengo que conectar? Yo no gozo de barra libre con Vic Tengo un firmware más viejo que a Matosalén Andale, bro, no tengo tu tiempo ¿La vigilancia cubre todo el hotel? ¿La vigilancia cubre todo el hotel? Ajá, hasta las habitaciones en las suites ¿A los huéspedes les da igual? Te sorprendería a lo que renuncia la gente por sentirse segura Por suerte, Yorinobu es una excepción El ático está a oscuras, no hay seguridad del hotel Venga, bueno Toma Allá va No tendrás virus, ¿eh? Te estoy conectando a la vista de cámara Puede que te desorientes un poco, pero tranqui Cuidado, ¿eh? Cuidado que están viendo cosas privadas Vale, tengo visión clara No pueden obstaculizar el acceso a los hogares y negocios a la gente Arasaka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas ¿Cómo se hace? No se trata de dinero Es el problema de elecciones ¿Cómo me harán quedar esto? La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson De mi distrito Una semana es todo lo que prometemos Lo intentaremos Es todo lo que puedo prometerle yo Ocont huelto Que troubling A pesar de que se terminaste Que toma deWEBA Vend granting A pesar de que esta cortina A pesar del romano De que estén A pesar del romano A pesar del romano ¿OR OCR phải? Vale, crack Vaya de abierto. Vaya de abierto. Yo me lo montaría en su moto muy a gusto. Cariño, dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas. Kat, ha pasado algo con el Terrario. Eh, ah, ha funcionado. ¡Madre mía! ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? ¿No sabe nada? No será yo hacker, ¿no? Aquí sí que no hay nada. Ok. El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Es que hay una cámara ahí, ¿eh? ¿No pasa nada? Bueno, si me dice que lo haga... Yo lo hago. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Bueno, me lo estás diciendo tú. No tengo que buscar yo. Para conectarte a la cámara y primero puse. Vale. Ahora, cambia a la otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que 10 del montón. Ay, no puedo utilizar esto. Hay que neutralizarlo. Por poco. Claro, es que no soy netrunner, por eso no le puedo dar. ¿Y ahora qué hacemos? Neutralizarlo. Usa el cabeza plana para conectarnos a él. Voy a ultracongelarlo con un Daemon. Gerga antigua, no preguntes. ¿El residente no se dará cuenta? Voy a conectarme directamente a su silla. No se enterará de una mierda. Podrías pasar con un tanque por aquí y no notaría ni un zumbido. Está fuera de este mundo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. ¿Qué no te ha hecho de la flor? Y la silla. ¿Eh? El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Ahora, cambia a la otra cámara. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Conecta al cabeza plana a la silla, V. Ah, ya ha entrado ahora. Se viene, ¿eh? Chico, qué paranoia, ¿eh? Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco mareado, nada más. Bug, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Vag? Sí, sí, estoy aquí. Oíd, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas a atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. V, tú relájate, ¿sí? Descansa. A ver, un segundo, que te voy a hacer una cosa. Bueno. Pues listo, vamos a sentarnos, ¿no? Aquí ya no hay nada más que hacer. No. Vamos, no. Ahora, después. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que... Piénsalo. Lo tienes todo, ¿no? Edis, educación... Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla, los dragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas real skin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? Igual solo quería estar fuera del sistema. ¿Entonces por qué regresó? Es chungo salir del sistema cuando el sistema es tu propia familia. La oveja negra es parte del rebaño, ¿eh? Es una manera de decirlo. Volvió arrastrándose con la cola entre las patas, pinche rebelde de mierda. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. Que empiece el espectáculo. Eh, Bog, ¿estuviste... ¿estuviste escuchando todo el rato? Tres horas y media. Pues... Sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Se me escapó, ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. Todo va sobre ruedas, ¿no? ¿No? Eres un tío de lo más optimista. Oye, ¿y tú cuándo vas a dejar de ser tan pesimista todo el tiempo? Hazme caso. Será más fácil a partir de ahora. ¿Qué silencio tan incómodo? ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va. ¿Cuál es el colmo de un ciberroquero? ¿Qué le dejen la cara hecha un cromo? ¡Ah, ah, 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 ah! Madre mía. Pues... No está mal ser heredero del Imperio Arasaka. Es mucho mejor que ser hijo de Raúl Wells. Chicos, centraos. La caja fuerte. ¡Quedaos vidilla! ¿Por? ¿Qué presa hay? He perdido la señal de Yorinobu. ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura. Lo recupero en nada. Vosotros a lo vuestro. Yo quiero leer. Dice, ¿qué ocurre en realidad con la Torre Arasaka? Esto está interesante. Si Militech fue responsable del ataque a la Torre Arasaka en 2023 y si hay pruebas reales que lo apoyen, ¿por qué Arasaka no le devolvió el favor y bombardeó Militech? A día de hoy... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! A día de hoy, no hay duda de que la bomba que fabricó Militech... O sea, no. Dice, a día de hoy no hay duda de que la bomba la fabricó Militech. Pero eso no significa que la detonara. Confieso que no me seduce mucho la popular teoría de que Johnny Silverhand, el controvertido rockero, fue el cerebro de todo. De hecho, tampoco me seduce, para nada, el propio Silverhand. Y punto. Silverhand era un pretencioso y un fanfarrón. No alguien que de verdad llegara hasta el final con sus grandilocuentes faroles. Para ser totalmente transparente, no creo que Silverhand tuviera pelotas para hacer algo así. Pensemos detenidamente. ¿Quién odia más a las corporaciones? Los nómadas, obviamente. ¿Os acordáis de esa neuro que fue un éxito llamada incursión en las bandlas? De los años 20. Sobre una banda de nómadas que atacaba a un convoy de Militech. Bueno, ¿adivináis cuándo se estrenó? Correcto, la noche del atentado. ¿Con incidencia? Yo creo que no. Sí, sí, Silverhand hace un cameo en una escena. Pero eso solo era una meniobra de marketing. Una neuro grabada por un puñado de Abraza Cactus. O sea, una neuro grabada por un puñado de Abraza Cactus no se vendería ni por un Eni si no saliera una cara de reconocibles. Será Eddie, ¿no? Se habrá confundido ahí la letra. Pero lo que más me intriga es la actriz protagonista. ¿Cómo es que no salió en ninguna otra producción a pesar de que incursión en las bandlas fue un éxito superventas? ¿Dónde estaba durante el ataque? Curioso eso, ¿eh? Había otro, ¿no? Sí, aquí hay otro. Espera. Y va. One moment. Vamos, un segundo. Uh, se viene Tochaco, ¿eh? Si hubiera escrito esta biografía basándome en el material... Dice, Flores del Silencio, una biografía de Hanako Arasaka. Hanako Arasaka. Hanako Arasaka es la hija de... De... Bueno, de este de Arasaka, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo. El hijo de Yorinobu, pero no me acuerdo. Saburo Arasaka, ¿no? Es el padre. Vale. Si hubiera escrito en esta biografía basándome en el material disponible públicamente, se tiran dos versiones de la historia. Para no mencionar el prólogo, el epíteto y los agradecimientos. Todo el mundo sabe que Hanako Arasaka es una persona muy reservada. Entonces hemos oído hablar de la trágica muerte del último periodista que intentó escribir la historia de su vida. Diez tiros por la espalda. Diez tiros por la espalda. Mmm. Según la policía. Es que esta palabra creo que no la puedo pronunciar mucho, ¿eh? Pero bueno. Me intentaron decirla. Si me acuerdo, me intentaron decirla. Mmm. Según la policía. Por ello, cuando mi editor me pidió que escribiera este libro, tuve que declinar la oferta amablemente. Luego, cuando vi el adelanto que me ofrecían, empecé a reconsiderarlo. Por fin, y por fin, cuando descubrí que el Departamento de Relaciones Públicas de Arasaka había dado su consentimiento para entrevistar a numerosos miembros del séquito de Hanako, ya estaba embarcado rumbo a Tokio. Poco después, sin embargo, perdí mi entusiasmo inicial. El personal de Arasaka me respondía lo mismo a todas las preguntas. Estaba claro que se las había aprendido de memoria. Después de un mes de investigación, lo único que tenía era Hanako Arasaka es hija de Saburo Arasaka y de su tercera esposa, Michiko. Nació en 1999 en Tokio y solo ha salido de la ciudad cinco veces en su vida. Lleva un estilo de vida monacal. Monarcal, ¿será, no? Monacal, no sé. Nunca ha cumplido un papel destacado en el negocio familiar. Tiene una buena relación con Yorinu Arasaka, la oveja negra de la familia. Yorinu Arasaka es el hijo del que se fue a la verga. Yorinu Arasaka es el de la neuro, ¿no? El que hicimos la neuro con Yudi y Torroyo. Creo que ese era Yorinu Arasaka, que está enfadado con su padre. Estaba a punto de tirar la toalla cuando en los archivos de una cadena de televisión local encontré una grabación de la inauguración de una sucursal de Arasaka en Fukuoka. Fukuoka. Auspiciada por la mismísima Hanako. Tocó el piano Reverie de Debussy. ¿Por qué esa pieza? ¿Por qué tocar una canción evocadora e introspectiva intentando rodear? Me está dando un coraje, las palabras que lo utiliza, tío. Me es súper lento de leer estas cosas, ¿eh? Rueda de estoico hombre de negocio japonés. Voy a acabar de aquí, con la cabeza como un bombo, ¿eh? Su dedo de oro acaliciaba en las teclas. Yo estaba hipnotizado, las lágrimas me reparaban por la mejilla mientras la escuchaba. En ese momento supe que tenía que terminar este libro. Tenía que conocer esa enigmática mujer y averiguar quién era en realidad Anako Arasaka. Pues muy bien, a mí no me interesa una mierda. Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo también. Y el cubo para el champán también. ¿Qué me hay por aquí? ¿Me voy a poner música? ¿Se puede poner música? Usar. Mensaje. Vale, vale. Perdóname, por favor, pero el asunto de una urgencia. El biochip debe ser devuelto al laboratorio inmediatamente. De lo contrario, el nombre es responsable de su estado de funcionalidad. Imagino que lo habrá informado mal. Pero deje que sea totalmente claro. El Relic no está listo para su uso en su estado actual. Seguiré intentando ponerme en contacto con usted por todos los medios posibles. Me encantaría explicártelo todo, aunque sea por teléfono, totalmente. ¿Vale? Su estancia en el club. Estimado señor Arasaka, como siempre le agradecemos que haga gusto en los servicios, pero va, esta es tontería. Relic. Al ir a nuestra última conversación, seguimos muy interesados en colaborar. Para que nos acuerden a un buen puerto, solo utilizamos el biochip de muestra, un engramo válido. Única cuestión es, ¿por qué debe ser el de Johnny Silverhand? Hostia, qué pesado es el loto, ¿no? Señor Cheves, si usted fuera economista, le diría que el juego... Vale, Johnny Nouveau o Ronald. Ronald para Johnny Nouveau. Me tenía que haber leído primero de abajo. Señor Cheves, si usted fuera economista, le diría que el juego de los dos mayores corporaciones ha dejado de ser una suma de cero. De cero, de tan solo, sobre cero, va, aplica, sobre si me cae. Quiere saber por qué... Quiere saber por qué el de Johnny Silverhand es una de la historia. Acudar con Vicky Plaza en el misterio será desvelado. Johnny Nouveau o Arasaka. Pero aquí está firmando Johnny Nouveau o Arasaka. Pero aquí se lo está enviando... De Johnny Nouveau, vale. Ya lo entiendo. Susana, señor, la factura, ¿no? Está que pesado, tío. Que tengo que ver las cosas, tío. Que no me cuentes tu vida. ¡Eh, eh, 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 eh! Eh, la maleta. ¿Qué hay en la maleta? Un abrigo. Oye, ¿un abrigo? Está guapo, ¿eh? A ver. Ah, no me deja verlo. Oye, solo quiero ver mi inventario. No puedo ver mi inventario o mochila. Aquí. Es esta, ¿eh? Pero visualizar objetos. Está guapa, ¿eh? Menos mal que la ha visto. O me la llevo. Robada guapa. Ya no veo, ya no veo, no veo, ¿eh? No sé dónde estoy. ¿Dónde se sale, tío? Tío, ¿esto es de que esté tan oscuro? No puedo explicar por qué. No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Abrir, ¿qué es esto? Ah, vale, que estaba aquí dentro yo. No, no, pero quiero venir para acá. Ahí, grabé esto. Mira, billetes. Vale, este, esto es lo interesante, lo del relic. ¿Y esto? Hostia, escucha. Una pistola emblemática, ¿eh? Yorinobu nos ha dejado un regalo de despedida. No es mucho, pero tendrá que bastar. Hombre, me la llevo del tirón. Vamos a ver esto. El relic. A ver lo que dice el relic. Aquí viene tanto follón durante años. Esto sí que está guapo e interesante. Durante años los expertos en los campos de la cibernética, la neurología y la psicología han intentado desesperadamente fusionar la conciencia humana con el silicio. Hasta ahora sus esfuerzos habían sido infructuosos. Pese a que los científicos han logrado crear inteligencia artificial a la que se pueden comparar, o de hecho, pueden superar el intelecto de las personas, copiar el yo humano permanecía más allá de nuestras capacidades. Los intentos para conseguirlo tan solo habían dado lugar a los sofisticados chatbots. Seres digitales capaces de imitar el habla y los gestos humanos, pero desprovistos de conciencia propia. O inteligencia artificial, básicamente. Hoy, experto de la saca en anunciar un gran avance en su último proyecto, llamado Relic. Permite copiar las mentes humanas en dispositivos no más grandes que un credit chip. Además, el pinche se puede conectar en el puerto normal, lo que permite al usuario escuchar y ver a los constructos de personalidad digitalizados. Por desgracia, todavía no he tenido la oportunidad de examinar las especificaciones de esta destacada pieza tecnológica. El acceso al Relic está exclusivamente restringido por Arasaka. Y solo un pequeño y selecto grupo de probadores tienen permitido participar en el programa. No resulta sorprendente, coño mago, que estos probadores se cuenten entre las personas más ricas e influyentes del mundo. Precisamente el tipo de cliente que Arasaka querría meterse en los bolsillos. Para los consumidores con corriente que estén leyendo esto, no esperéis que el Relic llegue al público a generar en breve. Claro, esto lo que hace es que te coge la conciencia y digamos que no mueres nunca. ¿Entiendes? No mueres. Porque estás ahí y te puedes poner en otra persona. Es que voy a ver un café que se pida frío. Bueno, estaba frío. Estaba bien que frío, ¿eh? Hostia, esta pipa está guapísima, tío. A ver, la puedo ver. Yo ni no puedo ver, ni yo sé que no viene todavía. Es esta, ¿no? Sí. ¿Cómo la puedo ver? No, espérate. No, no me he detido el inventario. Mochila. Pipas. Pero visualizo el objeto. Hostia, tú. Está, está mortal, ¿eh? Hostia, tú. Con las letras japonesas ahí, ¿eh? Mira. Y en la... En la empuñadura. En el cañón y la empuñadura, ¿eh? Bueno, en la corredera, ¿no? Creo que es eso. Y por otro lado, igual. Oye, está guapísima, ¿eh? Con un toque rosita ahí. Bueno. Me hubiera preferido que fuera de otro color en vez de rosita, pero... Es que no sé. Bueno. Me saca un poco, me saca un poco. Yo hubiera preferido que fuera negro. En vez de rosita, que fuera negro. Negro, negro. Con negro hubiera estado guapísimo, tío. Pero bueno. No se puede ser... No todo puede ser perfecto. ¿Y qué hace, por cierto, el arma que tiene? Ahora que... Multiplicado el daño de disparo a la cabeza, 150. 10% de probabilidad de crítico. Esta es buena, ¿eh? Esta es buenísima. Gracias a no modificar unas modificaciones de más de nivel, el usuario puede beneficiar la tecnología de rebote. Aunque no posee el ciberguernet y sale su retras es reducir la cadencia de disparo aumentada o compensa el pequeño tamaño del cargado. Tal letal como elegante. ¿Cuántas cargas tiene? ¿Cuánta munición tiene? ¿Por qué se escucha así? Yo creo que se bugea el juego o algo en cualquier momento. Que sí, coño. Espérate. Pesado, ¿eh? Que quiero buscar a veces y cosas, tío. ¿Y esto qué es? ¡Rápido, V! ¡Ándale! ¡Que sí, coño! ¡Ya aquí! ¡Ya voy! Venga, ¿hay que escanear aquí o qué? Vale. El interruptor. No tenemos tiempo. No encende. ¡Bingo! ¡Algo se removió! ¡Ven aquí, V! ¡Let's go! ¡Somos ricos! ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace y haznos ricos. Voy. Te toca, Vag. Un segundo. Un segundo. Hostia, tú. Tenemos compañía en el aire. ¡Bog! Ah, no sé quién es, pero... Esto es un hervitero. Todo el personal está de acá para allá. Ah, esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Mierda, Yorinobu va hacia el ático. ¡Ya, la chingada! ¡Ábrela! Ya, casi está. ¡Hecho! ¡Cojonudo! Ah, a ver, déjame ver. ¿Relique intacto? Integridad del biochip al 100%. Yo creo que sí. Bien, vámonos. ¡Joder, es demasiado tarde! Yorinobu va a entrar, escondeos. ¡Corre ya! ¡Corre ya aquí! ¡En la columna grande! ¿Es en serio? ¿Es donde, eh? ¡Dentro ya! ¡Corre, güey! Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema a ti. Sé que aún tenemos un puto problema. Déjame un sec, ¿vale? Ese, ese es Adam Smasher. ¿Su gorila? Peor. Una leyenda de Night City. Y una bien jodida. ¿Cuál es el plan? Esperamos. ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos están hablando? ¿Bug? ¿Quién viene? No, no me jodas. Esto no puede estar pasando. Saburo Arasaka. ¿El emperador? ¡No mames otra pinche leyenda! Calla. No creo que esto esté insonorizado. ¡No! 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 ¿Me hay escaneado? ¿Por qué escaneado, no? nos estaba escaneando No, no me preocupes. No te preocupes. El mundo está en la parte de mí. ¡Ele es un hombre! ¡Ele es un hombre! ¿Por qué aquí? ¿Por qué me descanso a mí? ¿Por qué me descanso a mi? ¿Por qué me descanso a la ley? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero! ¡Quiero que clausures el hotel! ¿Puedo preguntar por qué? Zaburo Arasaka ha sido asesinado. Un código rojo iniciado. Atención, se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. Yorinobu se ha cargado a Saburo. ¿Qué? A su propio padre. ¿Sabéis qué significa que se va a petar de seguratas en un segundo? ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos jodidos! ¡V! ¡No es momento de pensar! ¡Hay que salir en chinga de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos de chinga! ¡Vac! ¡Tienes que sacarnos de aquí! ¡Ya! ¡Un sec! ¡No tenemos un sec! ¡Joder! ¡Vale! ¡Tengo algo! ¡La ventana ya! Esto me lo quedo yo. Ahora sí que si me detienen será por algo. Espérate que esto se pausa un momentito y se ve que es lo que hay. Este cuchillo también es emblemático, ¿eh? Al lanzarlo. Son cuchillos que lo pueden lanzar. Aplicarás sangrado. Si el enemigo no es ofresangrado por cortesía de lanzado, ¿eh? Provocó un hemorragia grave en su lugar. Absorberá la salud del enemigo para regenerar la tuya. Está... Esto es rotísimo. Esto no. ¿Y lo otro qué era? Que no me he enterado. Que he cogido más He cogido como unas chapas Que no sepa que coño No se puede ver eso Inventario y mochila Chatarra, ¿no? Se habrá quedado en chatarra ¿Dónde está lo de las chapas, tío? ¿Esto? Fichas, no ¿Por qué tengo un puro, tío? ¿Dónde está lo de las chapas, tío? Máscara improvisada ¿Esto? Pincho de datos, mis tres hackeados Corona de neurodanza La chapa no está La chapa que acabo de coger no está ¿O es así o no sé? ¿O es esto? Ah, mira, está aquí, coño Chapa de... ¿Y qué es esto? No se puede ver Un H-21 militar en servicio de seguro Segunda Guerra Mundial Yo creo que esto es para venderlo o algo, ¿no? Supongo Espera, te voy a poner esto Que tengo aquí para subirme un nivel ¿Cuál me subo ahora? No sé cuál subir Vale Eh... Temple Reflejo era Habalidad técnica Temple Temple era lo de las pistolas, ¿no? Eh... Festa de las pistolas Sí, pues mira, me voy a poner ya... ¿Esto qué era? Cuando no se hace este activo Cuando no se hace este activo Vale Lo que hace el origen es esta Este es el activo automáticamente Mira, apunta con el aguanta al máximo Con este activo no consuma aguanta el disparo Lo que permite usar el disparo más preciso, ¿vale? Claro, claro Pero es que lo que hace es que cuando Cuando no se hace este activo Neutraliza al enemigo con un ataque a distancia Restablece su duración Y para disparar a granadas en el aire es más sencillo Y las explosiones son más potentes Este creo que está bien Para recargar más rápido Sí Y vamos subiendo esto Perfecto Vámonos No sé si es un guarda... Bueno, esto es guardado automáticamente De falta guardar yo, ¿no? ¿Para dónde vamos, Jackie? ¿Por aquí? Va a la puerta del balcón Vámonos, Jackie Que poca madre Perdimos a ti Joder La puta primera división ¿Contento, Jackie? ¿Qué tiene que ver Jackie? Pobrecillo, ¿no? No tiene culpa, ¿no? Checa la esquina Espérate que te lo gana esto es nueva Checa la esquina, ¿no? Por aquí Uh, me mato, ¿eh? Allá, corre, Jackie ¡Corre, corre! Checa la esquina Se va a liar ahí, tío Allá abajo seguro ¿Cómo voy para allá? No veas para abajo ¿Cómo? No llego, ¿no? Ahora que se pone así Si, está muy pinche alto Madres Son de trauma Hostia Vienen por seguro Llegan un poco tarde Hostia Espero que no nos hayan visto No, que va Hostia No, cuidado Salta, Jackie Hostia Hostia Pero que he chiqueado Lo último que se ha escuchado Ay, cabrón Por poco El relic Puta madre En sangre todo Esto no se ve nada bien ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves que pedo conmigo Checa el relic Receptáculo despresurizado Integridad del biochip Al 94% Sigue bajando ¡Carajo! Llama A Parker ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¡V! ¡V! ¡El Compeque sale en todas las noticias! ¡¿Qué coño pasa ahí?! Tenemos un problema El criomaletín está dañado Integridad del biochip Al... ¡Jackie! ¡86%! ¡86%! ¡Y bajando! ¡Mierda! Vale, escúchame Solo hay una cosa que podáis hacer Ponerlo Uno de vosotros tiene que conectarse el relic Al puerto neuronal ¿Qué cojones me estás diciendo? El relic no puede estar aislado Hay que alojarlo en un entorno seguro Pues alguien lo tiene que hacer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Jackie! ¿Estás bien? No sé Creo que sí No siento nada Al volver sacamos el relic Y hacemos un escáner cerebral Y un barrido Pero primero Tenéis que largaros de allí ¡Joder! ¡En eso estamos! ¡Vel! ¡Estamos cerca! ¡Ponte abusado! ¿Entendiste? Desde luego, señor Wells Más vale que sí Tenemos que llegar al recibidor Como sea Solo así llegaremos a la cochera Y tiene que ser en chinga No va nada para el pelo aquí, ¿no? Atención Se ha iniciado un código rojo En el edificio ¡Va asegurando la planta! ¡Despejado! ¡Por favor! ¡Madres! ¡Que no te vean! ¡Vamos para allá! Si era un simulario ¡Los eliminamos! ¿Por qué envían a las fuerzas especiales de Arasaka? ¿Fuerzas especiales? Están en el vestímulo Van a peinar el edificio Planta a planta Es que no lo veo No se ha notado Y mientras yo cogiendo mi vida talcón Oye, ¿aquí no hay peso? ¿No me afecta el peso? No se ha notado No se ha notado No se ha notado ¿Qué es eso? Se ha iniciado un código rojo En el edificio Con Pek y Plaza Por favor Permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones Del personal ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? El silenciador servirá Cuidado A lo mejor afuera hay vigilancia Así que ponte chingón Entendido Espérate coño Estoy mirando Demonios japoneses de ayer y hoy Joder, nos vamos a hartar a leer ahora Establecen sus hogares En cumbre montañosas En ríos y océanos En las calles de las ciudades Y en todas las plantas De los megaedificios Que tengan el número 4 E incluso en tu lavadora O tu infovisor Algunos aparecen en lugares concretos Mientras que otros se limitan A atormentar a una sola persona Están ahí Cuando Están ahí cuando oye Un ruido raro en mitad del desierto Están ahí cuando sientes Que alguien te observa Ah, los yokai Están hablando de los yokai Claro Número 4 Y están ahí cuando sientes Que alguien te observa Aunque no hay Aunque no hay Perdón Aunque no hay un arma a la vista Están ahí cuando te parece Ver algo Por el rabio del ojo Algo que nadie Más ves Y eso que acabas de pasar Una revisión Con tu mata sanos Los yokai Aparecen por primera vez En la literatura japonesa Del año 797 Estos seres misteriosos Aunque están Íntimamente relacionados Con el mundo visible De los muertos Siguen en una Conciencia japonesa Desde el propio origen Del animismo No es que los japoneses Quieran a los yokai Sencillamente Saben que existe Además de fantasmas Ogros Y otros fenómenos misteriosos Entre los yokai También se incluye Un grupo de demonios De aspecto cambiante Llamado A vaque O vaque O vaquemono Se dice que los vaquemonos A veces adoptan La forma de una persona Sin rostro Un cuerpo De un solo ojo O un animal Es sabido Que es sabido Por todos Que cuando Un gato alcanza Cierta edad Se convierte En un Vaqueneco Estos yokai Pueden caminar Erguidos Sobre sus patas Traseras Hablar y bailar Adoptar forma humana Incluso devorar A sus dueños Y suplantarlos En ocasiones Los vaqueneco Visitan a la gente Mientras duermen Incluso resucitan A los muertos Solo tienen que saltar Sobre un cadáver Para devolver la vida De forma repentina No obstante Los demonios Son capaces De muchas cosas Hay que tener Una precaución extrema Ante un gato De cola doble Se trata De los nekomata Un yokai Con poderes Chamánicos Y nigrománticos Capaz de alcanzar Mediciones A los seres humanos Y controlar a los muertos En su forma humana Un nekomata Se asemeja a una anciana Y a menudo adicta A alguna sustancia Y un aire siniestro Y perturbador Sin embargo Debo asegurar Una cosa A los lectores americanos De este libro En la actualidad El lugar donde Es más probable Encontrar un vaqueneco Es en forma de figura De manekineco De la suerte A fin de cuenta Hoy en día Los gatos de verdad Son lo más difícil De ver en cualquier yokai ¿Será la figura esa Que hace el gato así? Que está como de pie Y hace así No sé Todo lo que tenga que ver Con la cultura japonesa Tío Mola muchísimo Esta mochila Está guapa Me llevo lo que dentro Y aquí munición Se viene el meneo Se viene el meneo Vale ¿Dónde es? Por aquí ¿Dónde está la puerta? Aquí ¿no? Ah por aquí Que no sabéis Si era un cristal ¿Qué cojones? Se me dice Llega hasta el ascensor ¿Dónde está el ascensor? Hasta aquí Hostia No Atención Se ha iniciado Un código rojo En el edificio Con Becky Plaza Comprobaste las habitaciones Por favor Permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones Del personal Bueno Las puertas de la terraza Parecían dañadas Mirad No se sabe Mira Voy a intentar Hacer primero Un poco de sigilo Para que no se líe tanto Y luego tiraré De De Hostia tú Hostia tú Hostia tú Que hay cámaras Vale La cámara Creo que la puedo desactivar Vale Creo que esto puede ser Pero apagar Lo voy a apagar primero Vale Y ahora Vale Voy a quitar El cuerpo De aquí Atención Se ha iniciado Un código rojo En el edificio Con Becky Plaza Por favor Permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones Del personal Vale Es net run Hay que tener cuidado Con este Que A ver si lo puedo pillar Para atrás No hay ninguna cámara Más No 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 No, no, no. Vale, aquí hay una mochila. Y por cierto, claro, yo el arma que tengo es esta. Pero aquí tengo un fusil ahora. Y aquí tengo el cuchillito. Vale, esto es para lanzarlo. Cuidado con las cámaras. Tío, esto está hecho cosas esas para que te vea o qué? Qué malditos pendejos. Joder, es que me lo comió de boca, ¿eh? Órale, tenemos que abrirlos camino. Que sí, coño, espérate. Se rompe el suelo, ¿no? Vale. Cámaras, cuidado. Ah, no sona alta voz. ¿Cómo ha dicho? ¿Quién era esto, tío? Ah, ahora salió la de seguridad. Eran tres, ¿no? Me falta uno. O eran dos, solo. Hay otro, ¿eh? Vale, esto. Hostia tú, qué pechada de leer, ¿no? Agua, cromo y sangre. La cuarta guerra corporativa. Cabe destacar que la multitudinaria de masacra de la cuarta guerra corporativa empezó a una simple rebeldidad entre dos corporaciones de la explotación oceánica, Zino y Otec. Ambas empresas competían por la adquisición de la corporación. Y ya, y ya, y ya. Que estaba en bancarrota. Otec contrató a Militex para asegurar sus intereses comerciales y llevar a cabo ciertas operaciones especiales. Por otra parte, Zino cerró un acuerdo de colaboración con la saga Corporation con intenciones similares. Cuando las circunstancias propiciaron el choque abierto de los dos altaneros titanes de la seguridad, la cuarta guerra corporativa era una realidad. Pero como viene siendo costumbre... ¿Cuánto tiempo lleva? Vale, no ahora me viene. Como sigue siendo costumbre, en los conflictos corporativos sus inicios fueron sutiles, Arasaka inutilizó el transporte de Militex. Militex presentó a un oficial de alto cargo de un cliente de Arasaka y ambos ensalzaron una serie de operaciones de sabotaje y robo de datos en la que Netrunner de ambos bandos se infiltraron en bancos de datos para generar confusión, recopilar información y sembrar el caos de los mercados bursátiles. Aunque nadie lo habría predicho en esos primeros meses, el conflicto entre Arasaka y Militex hizo tambalear la estabilidad de la economía mundial, materializando y amenazando de una crisis total. Como consecuencia, Netwatch embargó las comunidades de ambas corporaciones. No obstante, esta medida apenas frenó la escalada del conflicto. Esto creo que fue antes de la guerra, justo antes. Mientras que Zinio y Otex habían aparcado su diferencia tras una conversación con conversaciones pacíficas, entre comillas, las tensiones entre Arasaka y Militex no hacían más que aumentar. Esta excisión a raíz de la pugna oceánica sentó las bases... Voy a aprender una de palabras aquí. Una de las bases... Sentó las bases de la segunda fase de la Cuarta Guerra Corporativa, la denominada Guerra Sombría. Los lamentables enfrentamientos militares entre Militex y Arasaka fueron cruentos. Pon crueles, tío, no cruentos. Fueron crueles o cruentos, ¿no? No sé. Brutales e implacables. Aunque las batallas más dañinas se libraban en la red. Los nerrares de Arasaka y Militex hacían uso de virus y a menudo experimentales para perpetrar sus ataques. Para más señas, crearon letales medidas de hielo y programas de IA que acechaban en los rincones más oscuros de la red durante largos periodos para actuar en el momento preciso. En la segunda mitad del 2022, la saga Militex entró en la fase final del conflicto, en la que cada bando agotó todos sus recursos y estrategias. La guerra ardiente había empezado. En aquella época, la red que el mundo había conocido durante años dejó de existir y los mercenarios contratados por las corporaciones fueron masacrados en una guerra sin cuartel librada con tecnología inventística de vanguardia. Pero el punto álgido llegó en el momento más impactante y simbólico de la guerra. Cuando un desconocido grupo de mercenarios detonó un artefacto nuclear en la sede de la Saka de Night City, bueno, en la sede de la Saka de Night City, punto. Poco después de la explosión... Claro, se refiere a lo que pasó, ¿no? Poco después de la explosión, cediendo a las crecientes presiones del gobierno japonés, a la Saka de puso las armas y abandonó gran parte de sus posiciones estratégicas, empezando por Night City. Militex se alzó con la victoria, pero a un precio muy elevado. O sea, ganó Militex en este caso. Hay gente aquí, ¿eh? ¿Dónde coño estaba, tío? A ver, aquí hay una de las que fangar, ¿eh? O sí. Nada. ¿Tú crees que yo podría haber hecho esto sin que me hubieran visto, tío? Mira el switch, tío. ¿Qué? El cuerpo identificado, lo único que está en alerta. ¿Cuál han visto, tío? No tienes dónde esconderse. Son muchos, ¿eh? Sobrecalentar. Ping. Vale. Perfecto. Mira, no lo ven. Claro, lo están viendo, ¿no? Lo típico, ¿eh? Vamos a darle de putaza, coño. ¡Vamos! Tú, 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 tú. Me arrepiento, me arrepiento. Perdón, perdón, perdón. Tengo que recargar. ¡A la mierda! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Eso es! ¡Esos hijos de la chingada también están aquí! ¿Quiénes son estos? Seguridad. ¿Son de seguridad? ¿Son de seguridad? Vale, hay gente ahí. Cuidado, ¿eh? Ya que hay gente ahí. Vamos a coger munición. Creo que hay una de más. Vale. Está justo aquí, ¿no? Aquí otro pincho. California tras el ocaso. La vida de Richard Knight. Richard Knight era un pesimista. Incluso a finales de los 80, cuando la economía parecía encaminada a un crecimiento infinito y la amenaza nuclear destinada al cajón del olvido de la historia, Knight vio que los Estados Unidos se precipitaban a la ruina. Richard Knight era un optimista, creía firmemente en el mundo, que el mundo podía cambiar a mejor y que él era quien podía lograrlo. Richard Knight era realista, consciente de que no podía transformar todo el mundo al mismo tiempo. Decidió empezar a pequeña escala, para él al menos. Construyendo una ciudad ideal, su metrópoli utópica iba a llamarse ciudad del coronado. Se erigiría como una ciudad metafórica sobre una colina, un resplandeciente ejemplo para el resto del mundo. Richard Knight estaba condenado al fracaso, no porque su visión fuese imposible de realizar, sino porque muchas personas poderosas e importantes querían que fracasase. Richard Knight fue asesinado. La ciudad a la que puso su nacimiento se terminó tras su muerte, pero este sueño utópico pronto se convirtió en una pesadilla distópica. Incluso se perdió el nombre original. En honor del fundador de la ciudad fallecido en trágicas circunstancias, ciudad del coronado fue rebotizada como Knight City. Antes se llamaba ciudad del coronado, en honor al nombre Knight City. Irónicamente, el nombre le pega. La ciudad es como un gato. De día parece tranquila, pero de noche se vuelve frenética. Y le encanta jugar con su presa. ¿Cómo que pueden verme? ¿Quién? ¿Ahí hay algo? ¿Una cámara o qué coño es, tío? Haz una cámara, vamos a apagarla. Eso es lo que me ha visto antes, ¿no? Bueno, es que yo a la cámara no lo puedo ver todo. Hostia, nos estamos hartando de lore aquí, ¿eh? Nos estamos hartando de lore. A medida que se intensificaban los enfrentamientos entre facciones en la cúpula de Arasaka, mucho entendido de la industria, se cuestionan la futura trayectoria de la compañía. Si le resulta difícil comprender la maquinación interna del mayor fabricante de armas del mundo, indaquen la desconocida ciencia de la ornitología. Sí, ha oído bien. El estudio de las aves puede ser de ayuda. Al menos, en cierto modo, existen tres palabras japonés con las que todo individuo corporativo debe estar formalizado. Kihi, Hato y Taka. Kihi, faisan verde. Esta ave siempre ha tenido un significado simbólico y cultural en Japón. Se pueden admirar los últimos ejemplares vivos del mundo en la reserva privada de Hanako Arasaka, en la isla de Shikoku. Pero la palabra kihi también tiene su significado entre las identidades de las facciones de Arasaka. Este grupo con Hanako en la cabeza está formado por su mayor parte de tecnócratas conservadores que pretenden seguir el rumbo trazado por el propio Saburo Arasaka. Es su hijo, es su hija, Hanako. En su hija, Hanako, ven la fuerza motriz para mantener la antigua orden y la estabilidad dentro de la corporación. Hato, paloma. El simbolismo de la paloma es conocido por todo el mundo. Este símbolo también enclova acertadamente el carácter de una facción menos numerosa de la compañía, liderada por mi chico, Arasaka, hija del difunto Kei y sobrina de Hanako. Esta sección liberal de la corporación ha unificado a todos los que persiguen reformas a las situaciones. Aunque en la actualidad no tiene gran influencia, están ganando apoyo y popularidad entre algunos políticos y personalidades de los medios. Taka, halcón, igual de símbolo que la paloma, es el halcón. Esta facción, encabezada por Yoyinobu Arasaka, suele optar por soluciones más directas e intransigentes. Yoyinobu recuerda a Saburo por su tenacidad y temperamento, lo que le ha granjeado un amplio apoyo entre la élite más militante de Arasaka Corpo. Sin embargo, sus inclinaciones pro-occidentales y sus ideas tan innovadoras como controvertidas han debilitado los apoyos por parte de los miembros leales más tradicionales de la Junta. Puede obtener más información acerca de la genealogía de la familia de la Saka en la colección de 8 libros, 2 siglos a la sombra del trébol. Próximamente disponible en las tiendas, a la sombra del trébol, supongo que más adelante se podrá leer por aquí, por el juego, ¿no? Pero yo no lo voy a leer ya, estoy cansado ya, dale. No leo más en mi vida, eh. Cuidado. Cuidado que ya no hay nadie aquí, ¿no? Hostia, sí que hay gente, eh. Vale, vamos a pinear esto. Vale, bueno, ¿cuántos son? Son solo dos. Venga, tú uno y yo otro, ¿vale? ¿Y aquí? No hay cámaras, ¿no? Vale. Hostia, que está... ¿Cómo se entra ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Seguridad! ¡Abra! Espérate, espérate, eso va, lía, eh. Hay una cámara ahí en el fondo, tú. Tío, pero ¿por qué os dais la vuelta de repente? Es que no puedo jugar yo con sigilo, no se juega con sigilo. No caeré tan fácilmente. Lo sé, tú. Vale, hay una puerta en medio que no se rompe. Más pincho. ¡Chingada madre! Jackie, cuidado, no te enfades, eh. No pasa nada. Mira, que de esta salimos. No, otro pincho, no. Dime que lo he leído ya. Leído, vale, menos mal. Yo sí que le acuerdo. Estaba cojones ya, eh. Mira, la verdad es que la pipa está guapísima, ¿no? Yo ya me he liado, yo no sé por dónde tengo que ir. Ah, tengo que ir para allá, ¿no? Bueno, espérate, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Las armas inteligentes requieren un smart link para desbloquear toda potencia. Vale, que me tengo que meter cosas. Ok. Coño, me ha asustado y es la mierda de eso. Ah, vale, lo que se escucha es la habilidad que yo tengo. De concentración. Vale, que apunta como la cabeza más rápido o algo, ¿no? No sé entrar por aquí. ¿Esto qué es? Conectar. Ah, no puedo. Claro, al no ser entrar no me puedo conectar a esta mierda. Pues ya hay cosas, eh. ¿Se puede entrar o qué? En verdad puedo entrar por aquí, ¿no? Al no dar por culo. Las patatas me las llevo. Solo había eso aquí, patatas. ¿Se rompe? No. ¿Si le pego? ¿Pipa? Atención. No. Guaqui cosa, ¿eh? Hay gente, tú, ahí. Esta camiseta me la llevo. ¿Quién me ha visto, tío? Hostia. ¿Y esta gente? El auto-hine que tiene esto es brutal, ¿eh? Madre mía. No sé si quitarlo porque es que si no tiene grafias, ¿eh? Hostia. ¡Dire esto! ¡Maldito terrorista! ¡Así se hace chingón! Madre mía. Madre mía. ¿Qué me estáis disparando ustedes? ¿Y este quién es? Este tiene algo, ¿no? Tarjeta de acceso personal Ah, vale, supongo que será para utilizar El ascensor Vale, vale, vale 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Puedo entrar aquí? Sí ¿Qué es esto? Ah, no es nada Pensaba que había ahí algo para coger Vale Pero este es otro ascensor, ¿no? ¿Y aquel ascensor de allí qué pasa? Uy, otro pincho aquí, tío Le he ido, menos más Un segundo Este lo he cogido, ¿no? Sí Que... Una cosa ¿Qué diferencia hay entre este ascensor? ¿Aquí qué hay? ¿Por qué me decía que vaya...? ¿Por qué me decía...? Atención Se ha iniciado un código rojo en el edificio... ¿Por qué me decía el mapa que viniera para acá? Por favor, permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones del personal Ah, porque hay otro ascenso Claro, este no me deja Madre, no funciona ¿Y el otro? Vale, lo típico, claro Me salta ese paso yo Para que nada, ¿no? Vamos, Jackie, corre, que nos pillan Corre, güey Corre, güey Corre, güey Corre, Jackie A ver qué pasa ¿Qué pasa? Seguro Para Saka 150 años Y hoy Precisamente hoy Es como Un pinche chiste divino La verdad es que sí Guarda fuerzas, Jackie ¿Qué crees que hago? Pero... Calma, Ovi Saldremos de esto ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? No... Te desquites conmigo Pasará... Lo que tenga que pasar Bueno, la fe ensucitaba ¿Qué habrá pasado con Tibach, tío? Es que era una locura Venir aquí, ¿eh? ¿Y esto tarda 15 millones de horas o qué? Ahora, ¿no? Estaba muy alto, ¿eh? Vamos, verán ¿Cuántos hay? Hay uno solo Hay más, tío Esto está lleno, tío Pueden ver lo que pasa Con cuidado Conectarse Cerrar Usar ¿A ver si esto? ¿Cómo será? Pues no sé ¿Se le verá el código o algo? No, no A ver, lo puedo hackear si lo abro No puedo No sé Tía, está todo lleno de cámaras Esto es para desactivar las cámaras, tío Esto es para desactivar las cámaras Hay liada aquí, ¿eh? Me llevo un cafelito que me hace falta Vale Es que Vale, sí, es eso Es para desactivar las cámaras Que ahora no voy a poder, claro ¿Puedo entrar aquí? No Bueno, esta cámara A ver si la puedo quitar Apagar No puedo, sí No puedo, sí No hay cámaras Cuidado, nos miran Que sí Que ya me he enterado, coño Ah, mira el bar El restaurante O sea, de aquí el Kojima Me va a la verdad Hay actividad sospechosa Guau, tío Es que había cámaras y todo, tío Ahí ¡Esparad! ¡Eso es! ¡Rodeadlo! ¡Granada! ¡Tienen granadas! ¡Granada! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Sabían que vendríamos? No querría decepcionarnos ¡Vamos! ¡Vamos, super! ¡Muévete! ¿Dónde coño está, tío? Ah, vale Ahí No tengo granadas ni nada, ¿no? No A ver, tío ¿Qué tengo de armas? El cuchillo no lo voy a coger Porque no me sirve nada Vamos a ordenarlo por... ¿Se puede ordenar esto? Ah, coño Está aquí para ordenarlo Ordenarlo por... DPS, ¿no? Supongo Esto no quita mi mierda, ¿eh? Daño 8.3 Daño 14 Supuestamente es el que más daño hace Vamos a cambiarlo por eso Pero vamos que... ¡Wow! Esto está durísimo, ¿eh? Ya mata Hay un pincho aquí Hay que leer Le he ido ya Menos más Uy, 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 uy Toma el ascensor del garaje Yo creo que eso... Pero eso me lo cargo yo, ¿eh? Hostia, le he quitado ahí, ¿eh? Le he hecho un crítico ahí o algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Esa es! Claro, coño Que hay que lutear No me joda Podría salir corriendo, sí, pero... ¿En serio no me da nada? ¿En serio no estáis género, tú? Feo, ¿no? Está feillo eso, ¿eh? ¿Dónde están los cuerpos para lutearlas? Ya ni nada más Pues ya está, bueno Oye, qué feo, ¿no? A lo mejor A lo mejor el ascensor no funcionaba, ¿no? ¿Dónde está ese pinche elevador? Yo creo que sí Yo creo que me podía ver yo sin matarlo, ¿eh? Pero bueno Pensaba que me iba a dar luz, tío Tío, en serio No me lo creo ¿En serio no me da luz eso? ¡Vamos, vamos, vamos! Digo, veía otra vez si se ha bugueado algo Pero no Parking No está bugueado Estoy sangrando Aguanta, Jackie, aguanta Hostia, tú, esto está lleno de coches, tú Les recomiendo que no demore la entrada al vehículo ¡Recargando! Tío, aquí hay motos, aquí hay de todo Mira las motos estas No puedo, no hay nada por aquí Hay que ir corriendo al vehículo, ¿eh? A ver, es que he visto aquí algo Si, ¿ahí hay algo? ¿Qué es esto? Es que aquí hay algo, tío Te lo juro, ¿eh? Esto es algo Componente nivel 3, coño Eso lo quiero yo ¡Corre, corre, corre, wey! De puta madre Valoración del cliente anotada ¿Y tú cómo lo llevas? Excelente Aunque nos están persiguiendo Lleva de aquí Hostia, tú Ya aquí ¿Y esto? ¿Por qué no se rinden y ya? Vale, la gran es falta Vale, la gran es falta Ah, y la da sin creer esto Reduce la visibilidad ante enemigo un 10% Mira, me he conseguido esto Pues no sabía que te daba ventaja, ¿eh? 15% daño y disparo la cabeza Hostia, pues está guapo esto, ¿eh? Shinobi, ¿esto qué es? Bueno, ya lo veré Son habilidades Son pasivas Hostia, camuflaje óptico Hay aquí que hizo presencia de carga de camuflaje óptico Bueno, no voy a hacerme auto-spoiler Lo logramos, Jackie ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico Llévanos a un matasanos ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano No tengo la libertad de alterar ¡No la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien Puedo aguantar Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells Todo saldrá bien Verás a Misty A tu madre A todos los que quieres Jackie, no cierres los ojos Misty Lo sabía Siempre sabe El biochip Cuídalo bien Por mí ¿En serio, tío? No me acuerdo de esta parte No me jodas El señor Wells ha fallecido ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional Solo necesito un destino Solo... Dame un segundo, ¿vale? Los restos mortales del señor Wells ¿Dónde debo llevarlos? Es que darle esto a la familia sin como así Lo más normal decirle es que se espere, ¿no? No sé si te esperamos aquí ¿Puedo guardar partida aquí, tío? Sí Ah, pues no A ningún sitio Espere aquí A ningún sitio Quédate aquí No te muevas Enseguida vuelvo Entendido El señor de Sean lo espera en la habitación 204 Nos vemos en Primera División, Jack No te muevas guerra latinoamericana vamos a leer esto es cortito, si fuera largo no le vale dice como resultado directo de los conflictos armados en suelo estadounidense desde el principio de la década de 1990 hasta los primeros años de 2000 latinoamérica abarcaba abarcando la América del Sur y Central se remodeló como una poderosa federación de naciones independientes unidas por la ayuda y la cooperación mutua la presencia militar de Estados Unidos fue impulsada por los territorios latinoamericanos con la excepción de Panamá donde se mantuvo firme a pesar de la feroz presión de las guerrillas muchos investigadores y historiadores contemporáneos sostienen que en realidad las guerras latinoamericanas fueron responsables del colapso final de Estados Unidos al dividir las bandas de los cuatro CFBI, DEA y NSA y diezmar al ejército estadounidense no obstante es importante recordar que ningún conflicto externo podía haber derribado al coloso del imperialismo americano si este no hubiera tenido ya los pies de barro ya los pies de barro tío lo que ha pasado ha pasado de verdad tío yo sabía que eso pasaba pero no me lo esperaba tan pronto esto lo voy a coger simplemente ya lo leeré o luego lo leemos tío no puedo parar de lootear todo lo que haya tengo una enfermedad o algo tengo a mi colega fallecido en el coche y mi único fin ahora mismo mira este mi única motivación ahora mismo es lootear toda la mierda que haya en Naisy eso es normal ¿por qué no salta? mi personaje no salta ahora a ver el ZN no lo tiene saltado no salta ni saca el arma y nada no hace nada vamos a tirar para acá mi enfermedad tío ¿es arriba o es aquí? vale también así algo aquí no, no hay nada pero es mal que no hay peso aquí estoy un poco conmocionado de lo que ha pasado dice algo en las noticias de lo que ha pasado creo que no matrícula de recuerdo ¿cómo? ¿cómo? ¿la matrícula ¿cuál era? joder es que esto no sé cómo coño lo... aquí está ¿no? no, esto no era cargador mod de fusil tremiso de onda corta ¿dónde está? aquí está nc nc 20 cp 77 2077 ncd cd project será o ciberpand ¿no? eso será cualquier de esta tontería ¿no? vale ¿a dónde es la puerta? esta de aquí ¿no? ocupado dice ¿cuál es la puerta tío? déjame pasar te espera y ahora tú lo desvalida ahora tío WNS N54 hasta en los canales piratas estáis en todas partes ¿y Jack ¿está en el coche? sí lo está muerto mis condolencias amigo ¿y el relic? a ti lo tengo eso me temía ¿qué? saburo arasaka muerto ¿tienes idea del marrón en el que me has metido? has liquidado al puto emperador a su majestad cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto tú eres el que nos ha metido en esto tú eres el que nos ha metido en este lío vaya mierda de info que tenías ¿no sabías que Saburo arasaka estaría en el hotel? como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal además nadie os dijo que os cargáis al viejo no fuimos nosotros no jodas díselo a los ninjas de arasaka que os andan buscando de acuerdo siéntate hay que planear la estrategia Parker los Edis y luego dejamos Light City atrás pero primero la cara la tienes llena de sangre el baño está ahí ve a limpiarte anda sé que me va a dar por el aborto es que no hay nada para lootear tío pongo nervioso cuando no hay nada no hay nada no hay nada que no hay nada la verdad que no hay nada que es hay nada no hay nada te Muy bien. Ahora empieza el juego. Muy bien. 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 ¿Quieres que me raje? Muy bien. 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 ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! El demolitrón. Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! Hostia. ¡Dispara los cables! ¿Qué cable? ¡Ah! ¡Dale, engaña los retoles! ¡Ya vamos! Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por el colonialismo corporativo. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no lo entenderías, Rogue. Te doy cuatro putos minutos. El helicóptero no va a esperar ni un segundo más. Puerta abierta. Vienen los cabrones de Arasaka. Te quiero, Spider. Me quiere todo el mundo. ¡Joder! ¡Onde voy a estar, ¿eh? ¡No hay justicia, Iváncar! ¡Fuego! ¡Aplastadlo! ¡Unidades abatidas! ¡Acercándome a los objetivos! Cerca del punto de acceso. ¡Pincha! Mola el rompehielos. ¡Eso es extranjero, ¿verdad? ¡Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred. ¡Me despollo! ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? ¡Es hora de cazar moscas! Gracias, Morph. Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! ¡Mira! Ahora vamos a la Torre Arasaka, que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean, literalmente, derribar un monumento al colonialismo corporativo. El alcalde de Night City, en Bole, Bunique, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. ¡Están subiendo a la azotea, deprisa! ¿Y el reportero? Quería escucharlo. Por cierto. ¡Es Adam Smasher! Aquí no estaba tan... ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hostia, tú! ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¿Cuándo me ha pillado primero? ¿Por qué de repente apareció en él? ¿Cuándo me ha pillado primero? Pero una vez más, tus compañeros, ¿quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí, Kmetabaza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿La que estaba al lado era Tibach? No, ¿no? Joder, lo he conseguido. No, no. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero. ¿Quién es? No sé quién es, tío. No consigo... No consigo diferenciar quién es. A ver. Ah, es el mismo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Retirar. Creo que soy yo, ¿eh? Creo que es V. Es mi personaje, creo. ¿Hm? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viene alguien ahí! ¡Mira quién viene, tío! Se ha pegado con la cabeza en el suelo ¡Ah! ¡Cómo pesa el cabronazo! Escúchame bien, tronco. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... Este es el taquimura, este es raro, ¿no? Sí. Claro, él no puede demostrar que no ha sido, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No mueren o qué? Ah, vale, porque está mal de la cabeza, ¿no? Y por eso le hace como cortes raros, sí. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Es que se movía para el lado, ¿no? Hacía algo raro el... Hacía cosas raras, tío. No se te ocurra volver a desmayarte. No cierres los ojos. ¡Caño! A los dos nos vendría muy bien un médico. ¿Sabes de algo, Matazanos, de confianza? Conozco a alguien. Tenemos que ir a Matazanos, de presa. ¿No se te ha dado mal? No perdamos tiempo. Víctor nos apañará. Tenemos que llegar allí como sea, llamar a alguien, a quien sea. ¿Por qué no me dejas tirado? No soy más que un peso muerto. Que llames ya. Vale, vale. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. ¿Tú, Ben? Recogerme. Tenemos que ir a Mistis Esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Ya va un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Pero qué haces? ¿El enlace personal está dañado? Por favor, introduzca el conector bajo la oreja, aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos, bajo el ECM. Si toco una vena por error, lo mataré. Sí, y si no hace nada, también morirá. He encontrado los puertos. Ahora proceda a conectar. Madre mía. ¿Qué es lo dentro? No puedo. Tengo que descansar. ¿Esa sangre es tuya? Misti. Le baja la presión. Es un shock neurogénico. Se muere. Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. No hay otra. Brutal, ¿eh? Este directo, tío. ¿No puede ser una provocación? ¿Qué fue? ¿Cómo está? ¿Tarda más en recuperarse que tú, pero mejor a día a día? ¿Cuántas veces pestañeas, tío? Madre mía. ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? ¡Joder! No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas. Esas alucinaciones, ¿me las puedes describir? ¿Qué? 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 No me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. ¿Qué? 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 El biochip básicamente es una bomba y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida, como mucho unas semanas. El constructo de Silverhand está sobreescribiendo tu conciencia, haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas. V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad. Pero esto... esto me supera. No sé ni por dónde empezar. ¡Vic, tú eres el mejor! ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada. Ni un detalle. Vale. En el chip había... hay un constructo. Una conciencia. La de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha... de Dexter de Sean. Pero ¿cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva bala decisión del señor de Sean. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. A ver, la peña no casca. La gente no casca y luego se levanta como si no pasara nada. Solía ser así. Ahora eso solo pasa si no tienen un dispositivo secreto cuerpo preparado para resucitarlos. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con mi conciencia? He vuelto del otro lado y ahora tengo que hacer como si el cambio fuera normal. Pregunta a los ingenieros de Arasaka que construyeron esa cosa. Solo sé que tu mente se va a desvanecer y no va a ser agradable. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. Así que ese puto terrorista quiere borrarme y tomar mi lugar, robarme el cuerpo. No es su voluntad. Es algo automático. Inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. Mierda puta. Recuerdo una cosa que vi en la tele. ¿Qué mierda decían? ¿Algo del alma? Preserva tu alma. Eso. Se supone que solo es para comunicarse con constructos. Puede ser. Pero este tiene pinta de ser un prototipo. salido de los laboratorios de Arasaka. Pasada, ¿eh? ¿No podemos limitarnos a quitar el chip? ¿O desconectarlo? Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. Vic, tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues... Joder. ¿Qué coño hago? Por favor, dime algo. Vic. Chaval, ojalá lo supiera. Misty. Misty. Le pides demasiado a un carroza como Vic. Venga, V. Vamos a llevarte a casa. ¿Sabe lo de Jackie? Supongo que sí, ¿no? O a lo mejor no, no sé. Porque se quedó... Tiene que haber dicho de la main que lo llevara... Con la familia, ¿no? Que hubiera pasado ahí, tío. Y entonces palmó. Y yo pensé que también iba a morir... Con él, mientras dormía. El sueño es un atisbo de la muerte. De lo inevitable. Joder. No debería decirte si ahora estoy despierto. O sea... Podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, debería mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Cielo, te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los energésicos antiguos. Tu conciencia va a morir, V. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento no podrá reconocerte. Será aterrador. Dolerá mucho, pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Bueno, así matarías dos almas. ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme un rato. Toma, tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? ¿Me prometes que dormirás algo? ¿No lo pillas? Estoy frito. ¿De qué me va a valer? No seas bobo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y que nadie te cuente otra cosa. ¿De verdad crees que puedo... salir de esta? Claro que sí. O sea, ya has vuelto una vez de entre los muertos, ¿no? Vamos a ver ya que venga. Misty, espera. Sobre Jackie. ¿Sí? Jack era el mejor amigo que he tenido nunca. ¿Sí? 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 Salgas de la piltra y hagas lo que toca. Pero ahora mismo tú tienes que descansar. Así que duerme. Por favor, duerme. No puedo guardar todavía. 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 Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? Vale, ya me deja guardar partida. Vale, lo voy a dejar ahí. No puedo hacer eso ahora mismo. ¿Cuál es la partida? Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Y seguimos en el siguiente, el siguiente directo, ¿vale? Llevamos ya casi 3 horas, 2 horas 45, yo creo que ya está bien. Me vamos a dejar en este punto. Y al siguiente directo ya seguimos con la... A ver, ya hacer la presentación de Johnny y tal, ¿no? Porque si no ahora se va a alargar muchísimo más, creo. Entonces lo vamos a dejar aquí. Un directo épico. He guardado la partida, ¿no? Baila de sobre tu toma. Por si acaso guarda otra vez, tú sabes. Lo típico. Uff, directo épico, bastante épico. No recordaba el juego tan épico, ¿eh? No, no recordaba. De hecho, no recordaba que ya Kill la Palma era tan pronto, tío. Yo pensaba que era mucho más adelante. No recordaba esto, ¿eh? Qué locura, ¿no? En fin, un juegazo, tío. Es que... Y esto es solo el principio. Es una locura, tío. Es una locura. Es una locura. Nada, muchas gracias por pasar. Nos vemos en el siguiente directo. En el siguiente o vídeo. Y... Y nada, qué locura de juego, ¿eh? Qué locura. Un abrazo. Nos vemos. A cuidarse. Chaitos. Hasta luego. Chao. Chao.